Nuestra experiencia en esta biblioteca, la verdad, es que es muy positiva. Vinimos por la mañana, cuando justo abren y vamos a la planta cero, porque es la más cómoda. Es decir, te puedes poner el ordenador y no tener que traer el tuyo desde casa todo el día. Y es bastante cómodo. También hace bastante más calor aquí en la planta baja. Eso es de agradecer, sobre todo el invierno. Además de esto, es verdad que cuando venimos por las mañanas es muy cómodo, no hay ruido. Se trabaja mucho más a gusto que, por ejemplo, estando en casa, al menos personalmente. Y además que para personas que viven lejos o así, es un lugar bastante agradable. Y aparte de eso, para personas que hacen deporte o cosas así como yo, por ejemplo, que me gusta ir al gimnasio después de la universidad o después de estar en una larga día de jornada, pues justo debajo de la biblioteca tenemos un gimnasio y se está bastante agradable.